...de tu hermano en la televisión colombiana, ¿qué me puedes comentar al respecto? La gente de Colombia no quiere mucho a Jaime, sobre todo al presidente Álvaro Uribe. En la cumbre de la PEC yo conocí al presidente, que me dijo que a Jaime lo quería y lo admiraba mucho. Y me parece muy bien por Jaime, es un paso más en su carrera y lo felicito. Y respecto a ti y la relación con tu hermano, ¿qué tal? ¿Suelen frecuentarse últimamente? Estoy molesto con Jaime de que elijo a Viviana Forajía. Uy, ¿verdad? ¿Todos estamos molestos con él? Todos estamos molestos. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué le has dicho? ¿Han tenido la oportunidad de enfrentarse cara a cara? Yo creo que es un cabrón, porque a las mujeres no se les insulta. Ok. ¿Y le harías un puñete, una patata, hermano? No, porque está muy gordo y no lo va a sentir.